...ha demostrado su ineficiencia en diferentes partes del mundo. Por lo anterior, compañeros servidores públicos, unanse a la lucha, sus derechos legítimamente adquiridos están en riesgo. Solicitamos la abrogación inmediata de la nueva ley de YSEMIM. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! ¡No a la ley de YSEMIM! ¡No a la ley de YSEMIM! ¡No a la ley de YSEMIM! ¡Auditaria sí! ¡No a la ley de YSEMIM!